Una y otra vez, amores lejanos Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré, aquí esperando Arriba Rooftop Esta tarde no pasa nada, no me puedo olvidar de que yo Hace un mes que le estoy pensando, y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es tan incierto, pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mis sentimientos? Si esta noche hay luna llena Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Yo me quedaré, aquí esperando ¡Gracias por ver! ¡Gracias!